¡Buenos días familia! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, miren, nosotros por acá andamos aquí y otra vez acá. ¿Mi Barbie? ¡Ay, qué diferencia con mi Barbie! Miren, el corte de pelo, la barba resurada. ¿Qué diferencia, verdad? Se quita 100 años. ¡Hala! ¿Tanto? Sí, te quitas un montón de años porque cortas barbón y greñuda, te miras tan viejo. Con perdón de la palabra. Y ahorita, mira qué cambia, se quita 100 años. Pues, espera. Me dejo así para ver si de verdad me quieres. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la barba con el cariño? Pues es que tienes que verme, pues vamos también. Bueno, amigas, pues el día de hoy vamos a... Aquí con la sobrina Sandy la vamos a llevar aquí a Zacapuato. Quiere que la llevemos para allá porque ella se va para Arroyo Grande, pero creo que van a venir ahí por allá a Zacapuato. Así que nosotros la vamos a dejar ahí y pues quedamos de juntarnos a las 9 ahí en su casa. Son las 9 en punto, así que yo creo que nos vamos a atrasar con unos minutitos, unos 4 o 5. Y pues ahorita ya vamos para allá, para Valderrama. Y pues ya para de ahí irnos a Zacapuato. Bueno, y les quiero comentar, dar un comentario. Se puede decir una que es como una triste noticia. Se puede decir triste noticia para todas las personas que le tenían cariño a Crispín. Les quiero pasar el comentario que pues desafortunadamente Crispín pues ya se nos adelantó. Él se marchó el día de ayer, como a las 8 creo, ¿verdad? ¿De la noche vino? Creo que sí. Ah, y Crispín pues ya falleció. Así que les paso este comentario para... Les digo porque muchas personas a veces me han preguntado que qué pasó con Crispín y eso. Yo les he dicho que él estaba muy enfermito. Y ya pues, él ya se fue. Ya se nos adelantó. Y pues que Dios no tenga su santa gloria, que descanse en paz. Y pues es la noticia que hay ahorita por acá, por el Pochote. La noticia de hoy. Y pues ahí está. Las personas que preguntaban por él, ya no existe aquí. Y pues que descanse en paz, Crispín. La noticia de hoy, ya no existe aquí. 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 Bueno, yo me traigo la carriola con la maleta porque está pesadita. Eché la maleta a la carriola porque está pesada, ¿eh? Puedo echar la carriola para no sentirla tan pesadota. Miren, aquí vamos con Sandy ya. Sandy es su príncipe. Mira, papá, allá en la cama. Oye, bebé. Hola, bebé. ¿No le gusta? Sí, nada más que le encanta hablar a esta gaza. Sí, como la niña de Kevin, no has mirado la cámara. ¿Se cuenta que la niña ya sabe lo suerte a la risa de David? Hola, coquete. Hola, bebé. Un saludo a papi. Adiós, chiquita. Hola, papá. Le encanta ir viendo afuera. Sí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde venden? Se queda viendo. Dí adiós, Sandy. Adiós. Sandy ya se va y nosotros ya vamos para acá, para atrás. ¿Dónde eso? ¿Cómo? Nomás eso, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Pues, amigas, ya dejamos a Sandy allá. Ahí la van a venir a recoger. Ya nomás, ya nos vamos. Ya nomás pasamos aquí a la farmacia. A hacer un pago y a llevarme unos cotonetes y sopas. Miren, y ahorita ya nos vamos a la casa. Bueno, creo que vamos a pasar a Valderrama un mandado, ¿verdad? Sí, pero va a ser pasar. Pero va a ser algo rápido ahí ya, este, hoy ya nos vamos para la casa. Bueno, nos vemos. Vamos a pasar por los baleros. O vamos a pasar por los baleros. O vamos a pasar por los baleros, o a Valderrama, ¿verdad? Sí. A ver si encontramos ahí. ¿Y si buscamos en aquello? En la farmacia. No, ¿cómo se llama? ¿Es el carro de ferretería? Ferretería. ¿Cómo quieras? Bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, nos vemos en un ratito. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Pues nosotros por aquí, bueno, aquí viene Estrellita. Saluda, ¿tú? Hola, buenos días. Bueno, miren, nosotros ahorita andamos aquí en el arroyo. Si pueden ver, ¿verdad? Que andamos acá en el arroyo. Porque andamos en busca de la otra cuchita que les enseñé, que también estaba pasioncita, pues el día de hoy no llegó a comer. Y ahorita le vamos a dar una buscadita para acá. Pensamos que a lo mejor nos engañó con la panza. Y nosotros miramos que todavía le faltaba para tener sus cuchitos. Pero, no sé, vamos a ver, no se nos haya adelantado en el parto. Y ahorita vamos para acá, para arriba. En realidad no sabemos dónde está. Solamente le vamos a dar una chica para acá, para arriba. Porque, este, pues anda aquí por estos lugares. Anda por estos lugares y pues vamos a ir por acá. A ver si lo encontramos en el audio. Aquí están unos, pero estos no son de nosotros. Este, vamos a ir para acá, para arriba. A ver si el cuchito hay mordido, mira. Muy bien. Las estrellitas, ¿sí? ¿Tienes que te dicen? ¿No, sí? Mira, no tiene oreja. Ay, eso lo quitaron. Lo tenía desde arriba. No tiene oreja, le quitaron la oreja a los animales. ¿Eh? Vamos a ir para acá, para este lado de arriba. Ay, nos vinimos por el arroyo hacia arriba, porque están haciendo un solazón. Ay, cuánto moscó hay aquí por las vacas. Vente. Fíjoleis. Los perros se adelantan. Y no la vamos a ir a buscar por otros lados. Solamente vamos a venir acá, en esta parte de arriba. Y si no, pues vamos a esperar a que salga ella sola, porque en realidad no sabemos dónde se haya metido. Pensamos que a lo mejor porque haya... haya parido. No estamos seguros. Pero es una duda que tenemos y... Y vamos a darle nomás una pequeña buscadita. Pequeña buscada. Al lado de acá. Ay, está bien feo. Vamos a ver una víbora, una tarántula por ahí. Oiga, está todo al lado bien, estrellita. Vamos a ver. Ay, mira, estrellita. Ay, mira, esta cucha nos engañó. Pueden creerlo. Sí, están en el lago. Ay, pobrecitos. Mira, mira esta cucha. No se le miraba a ver que estaba por parir, de verdad. Mira. ¿Cuánto es todo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. ¿Nueve? Sí. ¿Y este? Diez. No, nueve. ¿Nueve? Nueve. Nueve. ¿Nueve? Sí. A ver, están tres, seis, nueve. Mira, apenas está comiendo su placenta. Se me hace que comió en la mañana. Que comió en la mañana. Que parió en la mañana, se me hace. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque están bien chiquitos. No se les haga raro, amigas, que la cucha se come estas, esas tripitas, no sé qué cosa es. Pero todos los animales hacen eso. Todos los cuches se comen eso. Eh, miren, acá está otro. Y están bien bonitos, están bien. Mira, qué bueno que lo encontramos. La verdad, no pensé que lo íbamos a encontrar porque... Pero fíjense cómo se vino de la época a parir desde allá. Yo creo a alejarse de los animales. A parir por acá ella sola. Y mira. Ay. Están bien bonitos. Están tres, seis, nueve. Ay, miren, miramos otro aquí, pero creo que está aplastado. A ver, Seita. No, sí. Está muerto. Ay, sí. Oye, entonces tuvo diez. Ah, quiere decir que ahí es un nido. Sí, aquí. Ahí parió. Entonces tuvo diez. Ay, pobrecito, lo aplastó con las piedras. Miren. Ay, creo que lo apuesto ahí. Sí, pues, pero ahí se... Con las piedras, está bien grandota. Y no. Ahora, para llevármelo. Bueno, amigas, pues miren, van a creer que la encontramos aquí, miren, ahí está. Este... Ya está parir, estoy escribiendo. Y allá le íbamos a amarrar, pero... Pero dijimos, pues no, no se ve tan así como las cuchas cuando ya están por parir. Se les ve una uri bien grande. Se ven bien así en panzón, así. Y esta, ¿no? La verdad que nos engañó bien. Nos engañó bien. Nos miró la cara. Y sí, ahora estoy aquí ahorita. Yo creo que mandé ahorita estrellita para la casa para que le diga a... A vino que venga, que traiga una tina, porque pues acá está muy lejos de la casa. Si la dejamos aquí, pues cualquier animal se puede llevar los cuchitos. Está muy lejos de allá. Entonces vamos a... A ver si viene y vino ahorita para que traiga una tina y un lacito para llevarnos para allá para la casa. O de perdida y entra la otra roja. Pero no, yo creo que esto nos vamos a llevar para allá. Y pues a ver qué sale de aquí. Ahorita les muestro más, amigas. ¿Quieren cirulais? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué quieres? Bueno, amigas, miren, acá vinimos nuevamente. Vámonos, mi amor. Ahora vinimos con Luis. Venimos de regreso acá, donde fuimos a ver la cucha que ya se enseñe. Ya está bien. Pues nos vinimos para acá y decidimos traerla un poco más tarde. A ver si no se fue por allá, les voy. Sí, a ver. Porque la vamos a traer para acá porque hace un rato cuando fuimos, pues dijimos, ¿dónde la vamos? Vamos a poner, está todo muy soleado. Pero ahorita la vamos a ir a bajar para acá porque ya es tarde. Y no la vamos a dejar en la noche allá arriba porque está lejos de la casa. Y pues, si alguno animal se lleva un cuchito algo, nosotros vamos a escuchar el chillín del cuchito. Y entonces vamos a ir ahorita. Vamos ahorita para traerla ya es tardecito. Y la vamos a dejar por aquí, cerquitas de la casa, pues. Donde podamos mirarla nosotros. Como ya nos dejamos la otra cucha, nosotros la miramos de allá. Miren, ahí donde pusimos la cuchita, nosotros ahí la miramos de la casa, la estamos mirando y todo. Acá. ¡Vente y vení! ¡Vente y para acá, pa! No te vas a mojar. ¡Ariel, hazte para acá! Bueno, aquí viene y vení con nosotros. Vení nos va a ayudar a traerla. ¿No te vas a tumbar la cucha, pa? Nos va a ayudar, vení, esta vez. Segura y vení a traer la cucha. ¡Vente y para acá! Y... Ariel, allá lleva la tina, miren. Ahí vamos a traer los cuchitos, ¿sabes? No vamos a morder la cucha, porque vean los cuchitos como están paridas. Se molestan que nos agarren los cuchitos y... Pues ahorita vamos a ver si nos tenemos con nosotros. No, corre, porque si te caes, papi, te lastimas tu pie. ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo se? ¡Yo! ¡Quemando! Califica quemando, dice. No, Benny, no. No, es un cero, porque me da bien tirar basura en el... El río, mira. Es un malo. Porque el río se contamina. No, pero ven. Ven y él no sabe. ¿Verdad que no, papi? No. Él habla así, pero él no sabe. No sabe de qué estamos hablando. Sí. Y mucha basura, mira, otra vez. Qué falta de respeto. Chester, está muy acomedido acá a estar cuidando los cuchitos. ¿Sabes? No, que te comiste uno, Chester. A ver, agarra la tina, mamá. Tú, Liz. Agarra la tina. Sí, agarra la tina para echar los cuchitos. Miren, ya está aquí, costadita. Dos, cuatro, seis, ocho. Está ocho, creo. Tenía nueve. Un nueve. Ahí está el otro. Ay, párate, Benny, para que no te pases para acá. Pon la tina ahí, ¿no? Y lo echamos ahí. Dame la tina. Puey. Puey. ¡Gracias! 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 Ven aquí. Vamos por allá atrás. Ma, desde allí ya los días que nos estaban grabando. ¿Sí? Desde allá abajo, tenemos buena vista. ¡Ay, papi! ¡Qué buen baño se echaron, pa! Detectamos que nos estaban grabando. ¿Y yo a mí también? ¡Ira! ¡Ahí, papi! ¡Ahí! No, 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 no. Ahí está. Ok. Ya. Báñate, báñate, por favor. A ver, lluvia, lluvia. ¿Puedes ver la ley ya? Sí, sí, sí. Dice, viento. No, yo, yo, no, 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 no. ¡Guachos que están haciendo! 1, 2, 3 Se van a golpear Se van a golpear pa, no hagan eso Miren amigas como van a este jardín Ven los platanos están bien grandes Métate por abajo 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 Ay que te bate por abajo Tó12 El ruso de venira ¡Se van a pegar bien feo! ¡Se van a golpear! ¡Eran las malas ideas de estos wechis! ¡Papi juegas a gusto, Benny! ¡Tú juegas a gusto con los wechis! ¡No te subas ahí y te caes! ¡No se vayan a golpear! ¡Si se pegan ahí, si se sacan un ojo! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Porque mira! ¡Aquí está un clavo! ¡Allá abajo está otro! ¡Si se pegan ahí se van a insertar la cabeza! ¡No jueguen ahí! ¡Mira! ¡Mejor jueguen acá en el patio! ¡Mira más! ¡Si se van a pegar muy feo! ¡Tengan cartoncitos! ¡Creo un cartón! ¡Adiós! 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 ¡Mira más! ¡Mira más! ¡No, no se puede, no se vea nada! ¡Mira más! ¡Mira más! Gracias.